¿Cómo puede ser? Siempre apunto pa' un lado y se tira pa'l otro, viejo. Me vibra y me pica el orto, me pica la concha. Tres manes se tiran en la mierda. Uy, cuánta gente. En su vida vino tanta gente a Rossu. En su vida. Vamos a ver qué consigue, qué consigo yo y vamos a perder la partida. Esto es macabro, eh. Esto es macabro. ¡Eh, bitch! Unos juegos de la hambre, esto. Uy, ese es seis. ¡Te rompí el caco, en serio! ¡Hoté, chico! 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 El corito esto, así de fondo, escucha escucha, basta atención al coro Escucha, si no es mejor la versión No, esa parte no, le falta un corito esto, así de fondo Escucha, escucha, basta atención al coro, escucha Me hice todo serio, tío Ah, Dios mío Que carajoso, metidlo al cerebro Estaba muy fuerte Escucha, escucha Basta atención al coro Arrancada de tiempo, encima, perdón Ahí arrancada de tiempo No me juzguen por el principio Después me acomodo Después me acomodo Va, va de nuevo Escucha, basta atención al coro Two thumbs up You've had enough of two Antioch, you want it rup You're out of bounds I want you smothered What you hover Type my waffles House hash browns Come a cook at the FedEx And region in facts To the critical stock You are inclined to make me rise An hour early Just like daylight Say it's time La cara de... Es bueno ¿Qué temo? ¡Papá! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Para, para, para! ¡No te escapás! ¡Este es otro temón! Y acá cuanto más movida la cabeza, mejor Mucho movimiento de cabeza ¡Hasta casi morir! Mejor Acá lo que garpaba es afro fuerte Aunque fueras blanco como una teta de monja No importa De alguna forma buscarte ahí el La melena ahí La peluca y esto Cara siempre sonriente Lente del sol para que no te vienes Que estuvieras en pepatres Y este es el baile Non stop Si estas muy drogado Ya no te importa como la gente te mira Si ya no te importaba antes me imagino Te puedes tirar esta Pero ya no te tiene que importar nada Ok O sea en ese momento es Suck my dia Vas por el medio del chevoli Si es que ponen esto Vos vas así No te importa Vos estas en otra dimensión Totalmente distinta No te importa nada Esa es la demostración Lo peor de todo Es que si realmente no te importa nada La vas a pasar genial Gol de Chip Faker Vamos a ver que lo hay tiene para aparecer ¿Vos has hecho? En el disco Fui tan claaaaaa Uy perdón Perdón ¿Qué me pasa? ¿Me pueden explicar? ¿Me pueden explicar? ¿Qué me pasa? ¿Me pueden explicar? ¡Ugh! 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 ¡Alguno más! Dos tiros otra vez Ah, tengo la 8X Tenía la 8X, boludo Yo tirando Me di cuenta cuando ya sabía que iba a morir Mirá 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 Para entender el clip Donde lo tenés que mirar completo Estoy dispuesto a que me va a ver Pero voy a spamear hasta que lo mires completo el video Porque no entendió el video Pero el video lo va a ver La concha de tu madre Hoy fue una locura Había de alerta y dijeron a la verga me gasto toda la plata Se la gastaron toda completa Y no sé si hubo aguinaldo o qué Bueno, estaba tratando de decir Mis expectativas durante mucho tiempo No Es una locura en serio, hermano Me estás jodiendo, bro Yo, yo Wil Yo, Bolo Ko, Keto Abolido Junge 呀 Lo ック Su st Un F Chuta Mar Porque lo raro es que el mano me está tirando el otro Capaz que lo remató Edgar Edgar OP El polvito del amor ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! A ver, a ver, a ver ¿Quién es el atrevido acá que tiene un arma silenciada? ¿Quién es? ¿A dónde está? ¡Oh! Ese, que tiene, la tiene grande ese ¿La tenía? Casi Casco nivel 3 Fuck ¿Querés ver algo Insano? ¿No lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? Men, men, men Acabo de matar dos ardillitas que estaban arriba de ese tijado Tenés que agudizar tu vista No sé qué estás haciendo ¿Querés ver algo insano? ¿No lo viste? ¿Lo viste o no lo viste? ¡Chau! ¡Gracias!